Si piensas regresar A lo antes de que muera Te voy a esperar, te voy a esperar A que tú vuelvas Si piensas no volver Dime, digas el motivo Culpable he de ser, culpable he de ser Si no estás conmigo Que me puede ya importar El tener otros amores Si solo me importas tú Si mi vida eres tú A mí nadie me interesa Hago lo que quieras Por sentirme tuyo Que me puede ya importar El tener otros amores Si solo me importas tú Si mi vida eres tú A mí nadie me interesa Quiero que tú sepas Que te quiero mucho Hago lo que quieras Por sentirme tuyo Por sentirme tuyo Que me puede ya importar El tener otros amores Si solo me importas tú Si solo me importas tú Si mi vida eres tú A mí nadie me interesa A mí nadie me interesa A mí nadie me interesa Que me importas tú A mí nadie me interesa Lo que quieras